Estamos en Puerto Viejo, entrando al hotel, donde estábamos hospedados en el cuarto piso. Todo está destruido, estamos buscando las maletas y hay mucha gente herida. Estamos entrando por la puerta de atrás, por favor comuniquen a las personas y digan que necesitan ayuda a Puerto Viejo, necesitan ambulancias, hay mucha gente herida y muerta. No, 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 no.